Sola, solita en su habitación, busca el que busca de mi calor, wow, no, no Quiere remedio pa' su dolor, nadie se lo hace mejor que yo, wow, no, no Que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo cantar Calma, que ya voy en camino, calma, que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Nos quedamos sin pijama, bebé Haciendo otra maldura, caliente, caliente en la cama, en la matura de tu cintura Haciendo otra maldura en tu cama, esta noche hacemos otra vez Si tú me sacas de beber lo que vamos a hacer, envádenme la tapa que yo voy por el cielo Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama Si tú me llamas, si tú me llamas, eh Si tú me llamas, solo imagínate la cosa que vamos a hacer Si tú me llamas, ya me hacen lo que sí, mamita chula Sé que quiero lloverte, así que da Dale choca con mi Su, 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 su Mami dale con tu Bailemos los Totertamos control Así que dale con tu Pum, bum, bum Dale choca con mi Su, su, su Mami dale con tu Pum, bum, bum, bum Bailemos los Totertamos control Baby hoy no vamos A dormir Baby hoy no vamos A dormir No te haré pillema Porque no me dio La gana Baby hoy no vamos A dormir Baby hoy no vamos A dormir Y hoy no vamos a dormir Nos traje brillama porque me dio la vida Y hoy no vamos a dormir Primero Dios Mami Como sabes todas las cosas que vamos a sentir Porque esta noche No vamos a dormir Y en donde lo dice Alex White Yo Salsa Yo 150 Pacific Music Oye No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si tu me llamas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Baby Hoy no vamos a dormir Sin pijama Y hoy no vamos a dormir